Dice, explique y razoné la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones. El trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan sobre una partícula, cuando se traslada desde un punto hasta el otro, es igual a la variación de su energía cinética. ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Son mentiras. Son mentiras. ¿Por qué? A ver. Tú coges y te mueves en un coso de aquí hasta aquí. ¿Vale? Y aumenta la velocidad. Entonces, si te vas moviendo así, el trabajo sigue en la energía cinética final, menos la energía cinética inicial. Ahí no hay problema. Suponiendo el generosamiento. Suponiendo. Eso lo tenéis que poner. Suponiendo el generosamiento, el trabajo, cuando un coso se acelera por una carretera, sigue en la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Pero es que aquí te dice, el trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan sobre una partícula cuando se traslada desde un punto hasta otro, es igual a la variación de su energía cinética. Pero si yo soy un Jedi, y elevo esto de aquí a aquí, ¿Pero cómo es físicamente imposible? ¿Perdona? No, 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 no. Ahora mismo no sabemos hacerlo. Pero porque es imposible. Quiero decir, ¿Tú perdonas? ¿Perdonas? No, tú pones aquí un imán, un pedazo de imán, y aquí un hierro. Y esto ocurre. Así que no es físicamente imposible. ¿Qué energía cinética tiene aquí? Cero. ¿Y aquí? Aquí no tiene energía cinética tampoco. ¿No? No. Cuando tú lo subes, tiene energía potencial. Pero es que me está diciendo que el trabajo realizado por todas las fuerzas es igual a la variación de energía cinética. Mentira. A ver, aquí el incremento de energía cinética es cero, y sin embargo ha hecho un trabajo para subirla. ¿Sí o no? Ha tenido que hacer un trabajo. ¿Quién la ha hecho? El campo magnético. Vale, quien sea. Pero ha hecho un trabajo. De hecho hay una variación de energía. Aquí el trabajo sería la variación de energía potencial. Entonces lo que dice ahí es mentira. La energía cinética no, porque puede haber energía potencial. Aquí sí. Aquí no. B. B. El trabajo realizado por todas las fuerzas conservativas que actúan sobre una partícula cuando se traslada de un punto hasta el otro es menor que la variación de su energía potencial. Pero que me estás contando. El trabajo realizado por todas las fuerzas conservativas que actúan sobre una partícula cuando se traslada de un punto hasta el otro es menor que la variación de la energía potencial. Es decir, ¿me algo, no? ¿Qué? ¿Qué es lo que no sabes? Piénsalo. Tienes que pensar. Que esto te lo van a poner en el examen. ¿Tú qué haces? Dime que está ahora mismo en el examen. No que me ponga nerviosa. Da igual. Pero tienes que explicar por qué. El trabajo realizado por todas las fuerzas conservativas es menor que la variación de energía potencial. No es igual a la variación de energía potencial. Y aquí dice que es menor. Aquí hemos visto que la variación de energía potencial es el trabajo de la fuerza conservativa. La fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa. Entonces no es menor. Es igual. Porque usted está hablando de fuerzas conservativas. Si tú fueras no conservativa ya habría rozamiento y sí sería menor. Y ahí está la trampa. Si pones fuerzas no conservativas, sí. Porque entonces el trabajo es menor que la variación de energía potencial. Tampoco. El trabajo tiene que ser mayor para superar rozamiento. O sea que es igual y si pone que es menor es mentira. Mentira cochina. Mentira cochina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!